...el modelo de agua. Básicamente, esos son los comandos que hay que seguir para instalar lo que hicimos nada. Os metáis la página oficial de Nogget, y os metáis la versión que sea compatible con este tipo. Si tenéis Linux o Windows, lo que sea. Una vez la he instalado, habría una consola de Node que puede ser desde Windows. Voy a ponerle el buscado a Node, y ahora se va a pasar al Node comandos. Algo siguiente, hay el bundle, y el Linux pone el comando Node. En Linux hay que puntualizar que no te hace falta entrar en la consola de comandos de Node, que ya directamente desde la terminada de Windows ya reconoce los comandos de Node. O sea, que no haría falta entrar dentro de la consola de comandos de Node.js. Y bueno, una vez ya instalado, lo hago después. Solo hago el comando NPM. Instale lo que es Angular CDI. Ya sé que tenías instalado, pues... Y vamos picando aquí lo que viene siendo... Bueno, pues... Antes de nada presentarnos, aunque ya no lo ha presentado Jaime, yo soy Dani Castino, el es Rafael Mellado, y os vamos a presentar un tutorial guiado de Angular 5 y Angular Materia. Ahí dice que tenéis nuestros g-hats, por si queréis ver el trabajo después de que terminemos la presentación, que lo vamos a subir entero. Este es el índice que vamos así. Y primero vamos a explicar qué es Angular y qué es Angular Materia. Si no, está un poco difícil hacer esta presentación. Cómo trabaja Angular y qué tipo de arquitectura utiliza. Y por último ya os vamos a presentar el taller rápido. Vale, pues empiezo yo. Que os voy a decir, como menos que es Angular, y mi compañero va a decir que es Angular Materia. Es un framework de desarrollo de JavaScript, creado por Google, que su principal preocupación es la separación entre lo que viene siendo el frontend y el backend. Es lo que más se centra Angular. Y sobre todo, sobre todo, en las aplicaciones SPA. ¿Qué son las aplicaciones SPA? Las siglas SPA significan Single Page App. O sea, aplicaciones de una sola página. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues que todo el funcionamiento de Angular va a pasar en una página. Una única página. Sin hacer recargas, sin hacer redirecciones, nada. Todo dentro de una misma página. Eso es cómo lo podemos implementar. Pues con páginas reactivas, como vemos aquí, sin la recarga del navegador. Solamente con la actualización de los propios componentes de Angular, que ya veremos más adelante, que son los propios componentes. Y ahora, pues, nos va a explicar mi compañero lo que es el módulo que integra Angular Materia. Antes de nada, es decir que Angular utiliza un lenguaje diferente a JavaScript. Que se llama TPScript, que es como una actualización del Microsoft al lenguaje de JavaScript para hacerlo logotipado. Bueno, la actualización es como una ingasente. Lo que viene siendo la página reactiva es que, por ejemplo, cuando tú editas un componente .html, cuando tú la das, guardas, no tienes que recargar la página, sino que automáticamente la página se te recarga con todos los cambios que hayas registrado. ¿Vale? Angular Materia es un módulo de Angular. Es un módulo de Angular para el diseño Wi-Fi. Si puedes ver aquí, dale, salve de la presentación. Es un módulo que da la componente. Un módulo que se implementa en el framework de Angular, para que nos da diferentes botones, el iOS, por ejemplo, dale a Popa. Aquí es un módulo. Aquí te da el código Wi-Fi para implementar el código. Ahí va. A ver, claro. ¿Qué quiere? Selecciona el código. Vale. Eso pues ya te lo haces solo. O sea, se implementa el módulo, el código correspondiente de la API con sus componentes, y puede ser muy fácil. Bueno, ahora nos vamos a presentar los bloques de mi padre de Angular. Angular está sustituido por módulos, componentes, metadatos, unión de datos, templates, directivas, servicios e intesiones de referencia. ¿Vale? ¿Qué me explica? Módulos del componente y mi compañero de Angular. ¿Qué son los módulos? Los módulos son conjuntos de códigos que hacen una funcionalidad completa, y aportan funcionalidades ya implementadas en el modelo de Angular. Por ejemplo, para crear el módulo de ángulas-mátricas, pues para eso hay que importarlo desde ángulas-mátricas que es un módulo que tengo, que se ve que tiene que instalar previamente. Los componentes son conjuntos de códigos que van separados unos de otros para poder ser reutilizados, o los colores que van separados. Sigue el estándar de Macripec, que al final veis hasta el script, y son módulos de librería. Por ejemplo, si nosotros creamos una página, aquí, ¿vale? Que ya tenemos aquí en la lista. Para esto, película sería un componente, un buscador, pues sería... el menú, pues sería otro componente, y... pues ese. También, los componentes, o componentes, eh, presentan servicios, ¿vale? Los servicios son funcionalidades, que, si por ejemplo, habéis dado en Java, en las siete y media, por ejemplo, en cualquier juego, pues el añadid baraja, el añadid carta, o lo que sea, pues sería un servicio, que tú le invoques a las cuajas y a las manos. Y, bueno, pues... ahí está. Voy a dejarlo mismo o menos como sería la creación de... de la clase del servicio. Por ejemplo, veis aquí el atributo héroe, los atributos se ponen así, se ponen, como en Java escribe, lo que pasa es que no lo habéis visto todavía, dos puntos y el atributo que debamos a meter. En Java sería, pues... key-down sería el objeto, el rito-mino, y... bueno, para hacer un objeto nuevo, va a hacer el jame-jame. Así sería lo que estamos haciendo aquí. Y esto sería para invocar lo que vienen siendo los atributos dentro de los objetos. Ahora, vale, yo os voy a explicar lo que son las templates. Las templates son las plantillas, que son un tipo de HTML, pero no llega así. O sea, es HTML, pero tiene algo más incorporado, que es lo que le proporciona un ángulo a unas directrices sobre cómo debe definir nuestro... cómo se va a definir el componente dentro de esa plantilla. Entonces, podemos añadir diferentes... diferentes componentes que tengamos definidos a esa template. Aquí os voy a explicar un ejemplo, más o menos. Esto sería nuestra template HTML, donde nosotros tendríamos, pues... el típico código HTML, un HTML, un P, un IN, y aquí tendríamos... el enlace a otro template, que eso va a explicar a mi compañero... bueno, voy a explicar a mi compañero, ahora el cual es, que es un tipo de component... un tipo de metadata del componente. Vale, eso lo que voy a hacer es un selector, ¿vale? Nosotros, en nuestra página, en nuestro archivo componente de ángula, tenemos una cosa que se llama selectores, que lo que hace es ponerle nombre al componente... al componente que hay que tenerlo. Si, por ejemplo, aquí nuestro componente entero se llamase libraria, está aquí poniendo libraria, la etiqueta libraria, pues cargaría tanto sus HTML, como sus CSS, como todo lo que hay allí. O sea, los componentes, la página principal, eso. ¿Vale? Los metadatos, como he explicado antes, los metadatos son lo que proporciona ángula, como debe ser procesado una clase. ¿Os acordáis la clase antes que he enseñado con las propiedades que tenía, ¿no? Que tenía Herbes y dentro de Herbes tenía, pues, el ID, el nombre del Herbes... Pues, eso se define dentro... Esos son metadatos que van a proporcionar de ángula la información que necesitan para cómo debe procesar esa clase. Ahí se lo va, ahí se lo va, a ppHiroBiz, que lo estoy poniendo etiqueta ppHiroBiz, para todo lo que viene siendo el template.url, por eso te lo cargaría solo poniendo la etiqueta en la página principal. Los selectores que yo no le he definido mi compañero, la dirección de la plantilla, que es el template.url, que es de dónde vamos a coger nuestro template, que en este caso vamos a coger desde la carpeta, el punto barra es desde la carpeta que nos encontramos, ¿vale? Y nos vamos a meter en ppHiroBiz.component.html, que serán nuestros mandillos HTML. Y, por último, tenemos los proveedores, que son... No nos vamos a dedicar a explicaros mucho esto, porque es más complejo. Simplemente vamos a decir que es una array de inyección de dependencia que requiere nuestro componente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos pasarle a... a nuestra plantilla un array definido, pues lo que pondremos es, por ejemplo, en este caso, lo vamos a pasar a una array de inyección service, pues lo definimos dentro del componente y ya está. Inyección de datos, la unión de datos, pues... gracias a ello, vamos a conseguir una diferente inserción o actualización de los datos de un componente, o una vista de los mismos. Y hay cuatro formas de acceder a los datos de un componente. Esta... la interpolación, que sería así a pelo en el... en el HTML, la pondríamos en Angular, sería... abrimos doble llave, accedemos al objeto... o al componente que queremos acceder, y a las propiedades... y a la propiedad del componente. Cerramos doble llave, y esto lo que haría es accedernos, por ejemplo, al nombre del héroe. Simplemente, solo tenemos que hacer eso. Otro tipo, sería el property building, que lo que nos haría es... nosotros seleccionamos un... un tipo de propiedad, y a nosotros interactuar con el objeto, nos daría, dentro del objeto que hemos interactuado, el objeto, el componente entero, que hemos seleccionado. Después está el event binding, que es... la cadena de eventos, nosotros podemos asignar un... un evento a una etiqueta HTML, en este caso, los eventos, en Angular 5, se definen, se definen con paréntesis, y dentro, el nombre del evento que vamos a introducir. Por ejemplo, aquí vamos a hacer, que cada vez que haga clic, en... en el link, nos pase, el héroe, que hemos seleccionado. O sea, que le hemos dado clic. Y por último está, la... la... dos caminos... la cadena de dos caminos, que sería, por ejemplo, en un input, nosotros recogemos, el héroe que hemos seleccionado, por ejemplo, poniendo un caso, y lo que haría, la... doble... la doble... el doble camino, sería, que si nosotros, al ser un input, escribimos otro nombre, de otro héroe, automáticamente, en el componente, que pertenece, se va a actualizar, ese dato, y nos va a proporcionar, un nuevo nombre de campeón, para... para ese mismo. Bien, y ahora por último, os voy a enseñar las directivas. Las directivas son instrucciones, que reciben ángulas, para modificar el renderizado de las templates. ¿Qué significa eso? Es muy... es bastante más sencillo de lo que parece. Sabéis lo que es unir, sabéis lo que es un for, pues las directivas estructurales, son esas mismas. Nosotros podemos añadir, código de... o sea, podemos programar código, que nos permitan, o recorrer una, un array, como por ejemplo, aquí estamos reuniendo, con LG form, estamos haciendo un bucle, para recorrer, todos los tipos de héroes, que hay, que hay en el array ever, o aquí por ejemplo, podemos definir un gil, si ha seleccionado un héroe. Ahí no lo hay para todas programadas, que es un HTML. Es que, todo esto es dentro de la plantilla. Y por último, directivas de atributos, que es básicamente, lo mismo que he explicado antes. Ahora, como he ido, es el mismo ejemplo, que simplemente es, coger, coger la directiva del, del propio componente, y la modificar en el propio HTML. El usuario es el que lo puede modificar. Por ahora, esto es, espero no haberos aburrido mucho, si tenéis alguna pregunta, sobre, sobre, alguna aplicación o algo, queréis hacer un inciso, alguna visión, o ha quedado todo bastante claro, o ha sido como modificar. Si hay algo que no hay entrado, intentamos poner un ejemplo, que podáis encontrar con Java, porque, de todas formas, la conexión que vamos a hacer, supongo que la venta de ahí, mucho más sencillo, porque la alternativa es un pollo más, a todo lo que vais a hacer. La página HTML, tiene que tener un deprescriber asociado, ¿no? ¿Cómo? Es decir, la página HTML, es donde poner, el encephorio y el encephorio, tiene que tener un deprescriber asociado, ¿no? Eh, si, no, o sea, tú ya estás definiendo, es que, la, la propia plantilla, eh, tú ya defines un componente, de la plantilla, entonces, claro, ah, a ver si puedo volver, a ver si puedo volver, a ver si puedo volver, a ver si, a ver si puedo volver, un componente, vale, nosotros podemos crear, por ejemplo, el componente, que lo que nos va a tener, es una, una lista de héroes, tú ahí, en ese componente, define, cuál va a ser la plantilla, que va a utilizar ese complemente, donde, tú vas, por ejemplo, hacer, el recorrido con el encephorio, o va a ser el encephorio, o sea, todo, todo va a acomodar por componente, entonces, eso, va a definir. van a tener el componente, pero a cada tira, la funcionalidad, del, del componente ahí, o sea, tiene que importar algún modo, luego, tiene que seleccionar algo, para hacer la plantilla, digamos, con la html, ya, otra cosa, es que, tú no estás trabajando, con html, tú estás trabajando, con, con templates, no es, es que no lo mismo. ahi, os he compilado, por favor, vamos a leer el otro. yo ahora si queréis, si tenéis algún buen, no habráis importado algo, yo me voy a quedar por aquí, como solo. Y os voy a ir, en su sitio, para otro lugar, para charlas. eh, tenéis tarzadas, habéis descargado, el sdl, pues voy a poner aquí, lo que voy a decir, lo que haríamos trazar, Aquí tenemos una página muy simple, en la que aquí hemos aplicado la batería y el botón de la batería. Os va a ir, por ejemplo, el botón de buscar, pues esto, es la batería. Este es el botón de la batería. El botón de la batería. Y básicamente, aquí podemos hacer una búsqueda, el caliente, esos relojes, esto, pues digamos, buscamos piratas del caliente, por aquí poniendo piratas, nos sale piratas. ¿Se va a buscar de la acción? Vale, buscamos de la acción. O de infantil, o no sale nada, ¿vale? También tenemos otro componente de la batería que hemos presentado, como viene siendo, esto se llama un stickpad, que hay alguna serie de nuevos paso a paso. Aquí, 22 datos, pues al final, vamos a llevarlo al final, se va a ir a un objeto nuevo. Y aquí vamos a ir buscando y todo lo que se define siempre. Así que, bueno, vamos a empezar con... Para iniciar, para iniciar el proyecto de Angular, ¿vale? Tienes que ir a la carpeta en la que se encuentre el proyecto, que es, usualmente, por hacer, pues es nuestra carpeta de usuario, que es la carpeta, que es la carpeta firmada donde tenéis que ir yo, ¿no? Si nos va a ir, pero si hay, para el área... Si tenéis alguna duda de dónde está, todo será donde tenéis la carpeta. Podéis ayudarnos a iniciar el proyecto. No me has puesto un trabajo en la carpeta, ¿vale? Sí, así es, pero... Pueden usar en el romano, ¿vale? Pueden usar en el romano, Pueden apuntar a la pista. El romano se llama ng, el espacio, Observe, yon, yon, con las manos, open. Tienen que... Tienen que... Espera, sí, tienen que ser. ¿Se ve bien? Sí. Aún a menos, cuando la va a saltar un poquito. Saltar un poquito porque tiene que montar la aplicación y tiene que la de color. Si alguien no se le inicia, que me diga que va a ir para allá. ¿No se le inicia? 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 No, que no se le inicia. Bueno, bueno, aquí eso de saldrá, por favor. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Es que el SRC que hemos dado no tiene todo lo que hace falta para aportar la aplicación. Así es que, evidentemente, vamos a enseñar ahora a cómo importan ángulos, 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 ángulos. Ahora os voy a enseñar el comando para que podáis instalar el módulo de ángulos, 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 ángulos. Gracias. ¿Este es el comando que tenéis que poner en la consola? ¿Javi? ¿Qué es? ¿Javi? ¿Javi o Xavi? Xavi, Xavi. Gracias. 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 Contra las manos, contra las manos. ¿Qué ponéis, básicamente al haciendo? ¿Qué ponéis? ¿Qué ponéis? ¿Ángular où-trition? ¿Eh? ¿Qué ponéis abajo? ¿Tú dierödle? ¿Angular auditio? ¿Laneinuppei? Gracias. Gracias. Vamos a hacer un importe de este modo. Pues las son las fichas que tienen abiertas. Hay más que estima el molde, ¿sabes? Bueno, a ver, yo voy a parar el efecto de todo. ¿Cómo va a ser el tipo de molde? ¿Cómo? Pues todo el diente, ¿no? Sí, señor. Señor, la batalla también. Sí, sí, todo lo mismo. Estamos viendo bien a todas las propias que son modelos de protección. Sí, sí, lo mismo ahora, sí, lo mismo ahora también. Ponemos esto y ponemos el nombre que hay de import, ponemos en la red de import. Igual, igual que... ¿Y qué hace ese módulo? ¿Eh? ¿Qué hace ese módulo? Este módulo, una vez que estamos, vamos aquí, lo decomenzamos, lo decomenzamos. Sí. Lo decomenzamos. Y en realidad, si todas salían bien, lo crearían los siguientes. Y lo decomenzamos. Y ahora, aquí, no aparece la pared en la barra. No aparece la pared en la barra. Por favor. Ahí. ¿No aparece la pared? Vale, vale. Gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. La primera línea de película. El archivo compiler.jx. El archivo compiler.jx. Este no se como lo ha hecho, que ya arranca de repente costo ya... Esta es Alivejo No, es que la primera vez que lo ha importado todo, o sea, estaba ya todo el proyecto hecho O sea, estoy documentando esto, pero no hay que meter... El módulo de antes, que participa el módulo y entre, vale? La primera vez que esta el módulo de antes, que es el módulo de antes, que es el módulo de antes El último que he emitido yo es el MAD STEP El MAD STEP, el módulo que esta en el mismo Ya esta, es el único que ya ha emitido el último Este es el módulo de antes Este es el módulo de antes Este es el módulo de antes El módulo de antes La clave el módulo de antes La clase por invisible Por ejemplo El módulo de antes Módulo De antes El módulo de antes El módulo de antes Fueron de Naval Seleva El módulo de antes El módulo de antes El módulo de antes L PARA El módulo Gracias. Bueno, como nos da tiempo, vale. Como nos da tiempo, hay que hacer un ataque inesperado que no sé por qué sale, pero... Os ponéis en MiniCamp el código completo. Y al final, lo que tendríamos que hacer es importar los módulos de browser animados de tu módulo. Esto lo que hace es añadirte la animación paso a paso. Paso a paso. Aquí ya no sale lo que hace antes, sino que va a paso a paso con aquí, lo que sea, y ya se va a pasar. Y una vez queramos filtrar, vale, para filtrar hay que importar un modelo que se llama Pipe. Se llama Pipe. El Pipe contiene un filtro que utilizamos para filtrar otro componente. Se llama Pipe. Y nosotros tenemos que filtrarlo por el nombre, por lo que grabamos. Entonces aquí importamos Pipe. Pipe. Aquí Pipe lo recomendamos, vale. Aquí veis que tenemos aquí el patrino. Y aquí no sale nada. Aquí no sale nada. Tendrán que ponerlo aquí. Para que le dése el filtro. ¿Qué está? pero en esta forma aquí tengo una cara aquí como vamos a utilizar para este caso película de biblioteca con pesas de estilo aquí tenemos película que es Esta es la biblioteca, esta es la coleccion de peliculas, que aquí es la coleccion de peliculas Así que, bueno, si esto no podéis fijar los palos palos y podemos hacer un par tipo de la norma Era la primera de esperar también Pero bueno, me apunta aquí mi de facilidad, vale, pues me la podéis dejar y probar lo que queráis Y si tenéis alguna duda, lo que sea cálcula, lo que llamó lo que sea aquí en clase Yo... Hay un botán de animáticos Hay un botán de animáticos Pues no, ese no hace falta Es un poco de consulta aquí Bueno, gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? Sí Aplausos 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 Aplausos